Hace unos cuantos días que no visito la iglesia. Eso lo he notado. ¿Y por qué? No lo sé. El trabajo me tiene muy estresado. Casi no tengo tiempo. Además, en mi tiempo libre me estoy juntando con unos amigos que no me ayudan mucho. Ah, sí. Yo sé quiénes son. Yo te he visto con ellos. Siempre están en las esquinas, tomando, jugando y perdiendo el tiempo. Ay, no te vuelvas como uno de ellos. Mientras mi amiga me hablaba, vimos a Jesús que hablaba rodeado de gente. Nos acercamos para escuchar lo que decía. Tengan cuidado. No se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida. Y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y manténganse en pie ante el Hijo del Hombre. Mira, hombre, que ni los agobios de la vida, ni las distracciones que el mundo te ofrece, que hagan apartar la mirada del Dios que te ama y que nos ha liberado. Estemos despiertos y de pie ante el Hijo del Hombre. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. 20 años llevando palabras que iluminan. Luz de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Gracias.